Soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. Les doy la bienvenida a este tarot interactivo en el cual podrás saber qué está pensando fulanito de tal de ti. La dinámica es la siguiente. Vas a elegir una de estas cuatro cartas para saber qué está pensando tal persona de ti. Y vas a decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, quiero saber qué está pensando de mí, nombre y apellido. Eliges una de estas cuatro cartas y ahí tendrás la respuesta. Para los que o las que decidieron que esta sería la respuesta de qué está pensando fulanito de tal de ustedes, él, ella, piensa que eres una persona de muchos condicionamientos. Condicionas todo. Vamos a salir al cine. Sí, pero. Vamos a comer esto. Sí, pero. No condiciones. No pongas peros en tu vida. Esto es lo que piensan de ti. Que eres una persona que condiciona mucho. Y entonces, pues no hay como un avance, no hay como una fluidez. Así que ten mucho cuidado de cómo condicionas a las personas que te rodean porque se van a cansar de ti. Para los que decidieron que esta sería la respuesta para saber qué está pensando fulanito de tal, te dice que contigo ha tenido un gran avance. Piensa que eres una persona de mucho empuje. Eres una persona que avanza. Eres una persona que no se detiene ante la adversidad. Entonces, tiene una muy buena opinión de ti. Así que es una muy buena persona para continuar. Ya sea una relación de amistad laboral o conocidos. Para los que decidieron que esta sería la carta para saber qué están pensando de ti, te dicen que, bueno, con el tiempo podrían llegar a unirse en, puede ser, como pareja, como equipo de trabajo. Eres una muy buena opción. Piensan que eres una opción para encajar en cualquier pieza del entorno de la persona por la cual tú preguntaste y quería saber qué piensa de ti. Pues que eres una buena opción y que eres una persona que va a permanecer a su lado mucho tiempo porque le agrada tu forma de ser, le agrada tu manera de resolver y le agrada la manera en la que te unes a las cuestiones que hay en el entorno que los está uniendo. A las personas, a la persona que preguntaste para saber qué quieres saber. Ok, ahora vamos a ver. Los que decidieron que esta sería la carta para saber qué están pensando de ti, pues que eres muy rebelde, que eres una persona sumamente rebelde y que no se animan a avanzar más contigo. Así que ten mucho cuidado si tú crees o tú deseas continuar la relación que sea laboral, familiar, amistad, negocio con la persona que preguntaste para saber qué piensa de ti, pues bájala tu rebeldía porque si no, no vas a poder continuar en ese círculo de este ser humano por el cual tú preguntaste. Así que bájale a la rebeldía. Pues bueno, esto ha sido todo por el Tarot Interactivo. Espero les haya gustado. Yo los invito a que se suscriban a mi canal. Me gustaría leer sus comentarios, que compartan y le den me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.